Acuario. Acuario, este fin de semana tenemos que cuidar mucho las palabras, ya que podrías lastimar a gente que amas por no medir lo que estás diciendo. Muchas veces Acuario, en su afán de la verdad, en su afán de que no le mientan, en su afán de querer enseñar a otras personas lo que él sabe, suele ser muy duro con las palabras y en ocasiones incluso puede llegar a incomodar. Este fin de semana, para que reine la armonía en tu hogar, hay que cuidar lo que decimos y sobre todo a quién se lo decimos y cómo se lo decimos. Para los Acuarios que no tienen pareja, este fin de semana puede ser muy bueno, ya que salir con los amigos no solamente van a mejorar bastante su estado de ánimo, sino que por ahí pudieran cruzarse con personas muy interesantes que les pueden servir tanto a nivel profesional como a nivel afectivo a futuro. En el caso de los Acuarios casados, este fin de semana es muy bueno para que arreglen diferencias, para hablar de aquello que se han estado callando, para platicar de lo que les molesta bastante, pero que se callan para evitar tener problemas con su pareja. La pareja va a estar muy receptiva, así que es muy probable que puedan arreglar esos problemitas que han estado teniendo y sobre todo podrán arreglar algunos malos entendidos. Pero aquí tengo que mencionar que los Acuarios que ya tienen demasiados problemas en su relación, van a tener que tomar una decisión. Aprovechar el fin de semana para pensar si quieren seguir con esa pareja o si prefieren reconstruir su vida a partir de cero, después de una separación que tal vez les pueda resultar un poquito dolorosa, pero Acuario es un signo que necesita mucha paz en su vida. Acuario tiene que entender que en ocasiones la compañía se paga muy cara y aquí hay que decidir qué es lo que prefieres, si una compañía que te daña o una soledad que te ayuda no solamente a aceptarte a ti mismo, sino a prepararte para un nuevo amor. No debes olvidar que muchas veces los finales también son principios y que en ocasiones necesitamos perder algunas cosas para poder renacer. Así que hay que hacer un examen de conciencia este fin de semana. Hay que ver si eres feliz, no eres feliz, qué es lo que te está molestando, por qué no te sientes feliz a pesar de que tú tratas. Y si ya llegó el momento de separarte, hazlo de la manera más cordial que puedas hacerle. Créeme que no te vas a arrepentir, Acuario, porque la armonía y la paz es muy importante para que podamos tener tranquilidad. Y no hay que olvidar que la tranquilidad se parece muchísimo a la felicidad. Por otro lado, hay que tener cuidado con los dolores de cabeza. Estos se pueden deber a estrés, así que trata de mantenerte lejos de lo que te provoca tensión. Lo peor que te puede pasar es un fin de semana estresado, molesto o discutiendo. Eso sí, las estrellas van a estar de tu lado y te van a llenar de energía física. Así que si puedes salirte por ahí, yo creo que eso es lo que te va a convenir. Salir con tu familia o bien ver algunos amigos, necesitas reírte un poquito, Acuario. La soledad definitivamente es muy buena en ocasiones, pero permanente no. Así que hay que movernos este fin de semana, hay que salir por ahí. Por otro lado, ¿hace cuánto tiempo que no cambias tu corte de cabello? ¿Hace cuánto que no te compras un cambio de ropa? ¿Hace cuánto tiempo que no has ido a comprarte unos zapatos nuevos o has cambiado tu ropa interior? ¿Qué sé yo? Un cambio, por pequeño que sea, créeme que te va a hacer mucho bien, Acuario. Necesitas motivarte de alguna manera a recuperar esa energía que has estado perdiendo toda la semana pasada. A partir del lunes las cosas van a cambiar para bien, así que no hay que descuidar la apariencia física, porque créeme que te va a abrir muchas puertas. Y por último, Acuario, hay que hacer valer la autoridad, pero evitando caer en conflictos. No necesariamente tenemos que pelear o gritar para lograr algo. Trata mediante el diálogo, de poner límites en casa. Acuario es muy celoso de su privacidad, no le agrada que se metan donde no los llaman. Y tu familia es muy curiosa. Es curiosa precisamente porque tú eres muy misterioso. Te gusta ocultar algunas cosas, no lo haces por mal. Realmente es porque pides un respeto a tu privacidad y no te gusta que se te hagan preguntas indiscretas. Pero te molesta muchísimo el hecho de que se meta mano en tus cajones, en tus papeles y en lo que tú consideras privado. Este fin de semana puedes aprovecharlo para hablar del tema con tu familia y evitar que las cosas se te salgan de control y ya cuando las digas sea de una manera molesto o agresivo. Porque hay que ver aquí que Acuario, a pesar de que son muy tranquilos y muy educados, cuando están enojados no piensan mucho en lo que hacen ni en lo que dicen y suelen ser muy duros al momento de defenderse. Así que mejor si tratas estos temas, tranquilo. Por otro lado, evita las cargas que no son tuyas. No te metas en responsabilidades que no te corresponden, Acuario. El querer llevarte bien con toda tu familia no debe de implicar que te eches a cuestas responsabilidades que no te corresponden. Las obligaciones no son lo tuyo, Acuario. A ti te gusta ser libre, poder ir a donde tú quieras en el momento que tú lo decidas y eso de tener una correa o una cadena definitivamente no es para ti. Así que piensa muy bien qué responsabilidades te quieres echar y no asumas cargas que no te corresponden. Pues hasta aquí con Acuario. Te deseo un maravilloso fin de semana. Yo soy Gina Mateos y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por tu tiempo.